Factoría Parece que tú no quieres entender Que lo ajeno se respeta No, no Ese hombre es mío Para mí solita Soy dueña de su cama, de su corazón Nadie me lo quita Ese hombre es mío Para mí solita Soy dueña de su cama, de su corazón Nadie me lo quita Ya yo estoy tratada de que lo llame y lo moleste Tú lo que estás buscando, que te agarre Y te reviente, que te tome por el pelo Y que te rompa la frente, esto te pasará Si tú sigues de indecente Me vale cero punto la vez, lo que tú hagas Yo soy la que le quita el sueño También la pijama, la que duerme Con él en la misma cama La que le hace el amor cuando me da la gana Aunque le haga brujería y le prenda una vela Aunque le desea todo lo santo Y haga lo que quiera Tú solo me lo quita el día que yo muera Porque ese hombre es mío, aunque a ti te duela No te metas loca a jugar con candela La que juega con fuego tú sabes que se quema No le temo a nadie, peleo con cualquiera Yo defiendo a mi hombre como una fiera Ese hombre es mío Para mí solita Soy dueña de su cama, de su corazón Nadie me lo quita Ese hombre es mío Para mí solita Soy dueña de su cama, de su corazón Nadie me lo quita Cuando defiendo lo mío yo voy 100% a mí De lo que a mí me sobreentiende que esto falta a ti Ese parte es mío, mira yo lo sé que sí Así que búscate otro que este hombre es para mí Si vienes de a tu vida yo voy a ponerte freno Enseñarte a respetar a los hombres La recorrer del mundo que este hombre está lleno Aunque el mío esté más bueno Con mi marido no, no Con mi marido no te metas Parece que tú no quieres entender Que lo ajeno se respeta Con mi marido no, no Con mi marido no te metas Parece que tú no quieres entender Que lo ajeno se respeta No, no Ese hombre es mío Para mí solita Soy dueña de su cama, de su corazón Nadie me lo quita Ese hombre es mío Para mí solita Soy dueña de su cama, de su corazón Nadie me lo quita No te metas loca Jugarlo cancela Factoría No le tengo a nadie Pero no cualquiera Lo mío es mío Y nadie me lo quita No te metas loca Jugarlo cancela Factoría No le tengo a nadie Pero no cualquiera Mío